¡Suscríbete al canal! Ay, Marco, perdón. Lo que pasa es que tengo mil cosas que hacer, que mi mente esté en la luna. Sí, ya me di cuenta, pero no te preocupes, yo te entiendo. Omití esa palabra porque se sobreentendía, pero como estás con tantas cositas en la cabeza, no te diste cuenta. Sí, Marco, pero ya no importa. ¿Te has dado cuenta que lo que nos ha pasado es justo el tema que nos toca ver hoy día? ¿Y cuál es ese tema? Se trata de la elipsis. Esta herramienta omite palabras, es decir, cuando los enunciados o las oraciones se sobreentienden. ¿Y qué esperamos, Vane? ¡Vamos a verlo ya! ¿No les ha pasado que cuando hablamos con nuestro amigo, hermana, mamá o papá, omitimos ciertas palabras? ¡Claro! Esto es porque hay algunas ideas que se sobreentienden. Sí, podríamos decir que nos ahorramos algo de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo palabras. A propósito de eso, lo que te acabo de contar se le conoce como elipsis. Pero, ¿qué es la elipsis? ¿Por qué la usamos? ¿Por moda, por costumbre o por inercia? ¡Veamos! Según la RAE, la elipsis es la omisión de un segmento sintáctico, cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. ¿Y eso cómo se traduce al español? A ver, la elipsis es un mecanismo de referencia que consiste en la supresión de un determinado elemento del texto, que puede ser entendido por el contexto. Es decir, usamos la elipsis con el fin de no ser demasiado repetitivos o para no aburrir a nuestro interlocutor. Además, la elipsis nos permite construir oraciones más breves. Y no, no te preocupes porque no entorpece la fluidez del enunciado. ¿Y cómo lo identificamos en un texto? Es sencillo. La elipsis suele dejar como sobreentendidos los pronombres personales como O los pronombres posesivos como También los artículos como Y los sustantivos propios comunes como Y no nos olvidemos de los verbos como Aquí vemos que se ha suprimido el pronombre personal Y el verbo Ya que se sobreentiende que la respuesta es en primera persona. Ahora revisemos este ejemplo. Karen estudia periodismo Patricia, medicina En este enunciado se sobreentiende que Patricia también estudia Pero vemos que se ha optado por omitir el verbo para no caer en la redundancia Ojo que la normativa de la lengua indica que por lo general La elipsis o supresión del verbo debe marcarse en la escritura con una coma O sea, la coma elíptica Veamos un ejemplo más en el que se omite el verbo Jaime estuvo en los Estados Unidos Luego en Francia Y finalmente en América del Sur Como acabas de comprobar Se suprimió el verbo estuvo Y se agregó la coma elíptica Ya ves, facilito Ahora veamos qué pasa con el artículo El saber y espíritu de rectitud del juez Fueron la mejor garantía Y defensa del acusado ¿Te diste cuenta? Claro, se eliminó el artículo la Ahora veamos qué pasa cuando se omite el pronombre personal Fui a la reunión Pero no estaba Y si se omite el sustantivo ¿Cómo será? Veamos Mi hermano se comió dos manzanas Yo una Claramente aquí se elimina la palabra manzana Qué penita Pero sin ella se entiende lo que se quiere decir ¿Y qué pasa con los posesivos? Revisemos el siguiente ejemplo Fue distinguida por su inteligencia y espíritu innovador Como te habrás dado cuenta Aquí se omitió el posesivo su Finalmente Veamos un fragmento de la rima 23 De Gustavo Adolfo Becker Que presenta un claro ejemplo de elipsis Por una mirada, un mundo Por una sonrisa, un cielo Por un beso Yo no sé qué te diera por un beso En este poema se suprime el verbo te daría dos veces Sí, en la literatura también encontramos casos de elipsis De hecho, son muy frecuentes Y para terminar, no olvides que nuestra nueva amiga la elipsis Es un recurso lingüístico bien chévere Que contribuye a la cohesión textual Es decir, a la manera de relacionar y unir las palabras, oraciones y párrafos de un texto Se produce un elipsis cuando A. Se omite una palabra B. Se inserta una palabra O C. Se reemplaza una palabra La elipsis se da a omitir una palabra Porque el enunciado o la oración se sobreentiende Hoy aprendimos que En lenguaje La función apelativa influye directamente en la opinión del receptor O incluso cambiar su conducta El propósito de la función fática Es comprobar si existe algún tipo de contacto con el receptor En el curso de literatura Fray Luis de León escribió en prosa y verso Como poeta cultivó la lira como estrofa Y prefirió el endecasílabo para las traducciones de poetas latinos y griegos Las obras de Fray Luis de León destacan por su armonía, sencillez y elegance En el curso de razonamiento verbal La elipsis permite construir oraciones más cortas y breves sin alterar su entendimiento La elipsis es un recurso lingüístico que contribuye a la cohesión textual ¡Wow! Hoy sí que aprendimos un montón En el curso de lenguaje vimos sobre la función apelativa y la función fática Los dos como parte de los actos del habla Así es y en el curso de literatura hemos aprendido más de las composiciones Y el estilo del gran poeta español Fray Luis de León Y finalmente en el curso de razonamiento verbal Conocimos sobre la elipsis que es un mecanismo de referencia ¡Wow! Van en tan solo un programa hemos aprendido un montón Así es Marco, pero ha llegado su fin porque tenemos que irnos Pero no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como USMPTV Y no se despeden de la programación de USMPTV que está buenísima ¡Chao chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!